Y este está durando mucho más O sea, que este era el jefecillo de los tres o algo así O quizá por ser el último dura bastante más, no sé, pero se va a morir ahora 124 y al puto pozo Y ha habido un turno que es en plan lanzazo al ojo, lanzazo al ojo, lanzazo al ojo Doble disparo al ojo, lanzazo al ojo Ha sido en plan te estoy reventando el puto ojo O sea, ni he hecho la aposta Y vamos, me lo he follado que flipas Vale, ahora que... Mierda ¿Cómo quito esta mierda? Ahora que me he dejado de teorías absurdas sobre la subida de niveles Que no tenían puto sentido Pero como estaba... como mi capacidad mental en stream se reduce al 20% No tenía ni puta idea de lo que estaba diciendo Y luego cuando he editado todos los putos capítulos me he dado cuenta de los gilipollas que soy Voy a subirlo todo en agilidad Porque en realidad el acceso de los bonificadores depende del... Es el equipamiento que lleves No es nada que te suba 13 puntos de golpe ni nada Así que todo el puto mundo a subirse la velocidad a pincho Para tener 20.000 turnos y que el enemigo ni me toque Pillamos Tiene un icono de hacha y se llama Tabard O sea, que... No sé si es un hacha, un tabardo o qué Un estoque y anillo J Y he aprendido el hechizo Tornado Hemos visto que después del primer boss El boss del stream anterior Donde, por cierto Al final no he cortado nada de los meados de streamer famosa ni nada O sea que estará subido en Youtube Igual me chapan el canal o algo Aprendemos el hechizo Heiser justo después de ese combate contra boss O sea que esto sí que era un combate contra boss Aunque bastante fácil porque le he metido lanzazos en el ojo al hijo de puta Y porque eso, nos dan un montón de loot Y hemos aprendido un nuevo hechizo Así que de puta madre Vale, pues nuevo boss derrotado No me ha costado absolutamente nada Y vamos a mirar un poquito Las mierdas Porque acaba de salirme una cosa nueva Que es que la maestría de Eduard con las dagas había aumentado Y eso No sé Donde cojones se mirará Pero es importante a la hora de equipar una u otra arma Y no me salió en ningún sitio eso de la maestría con armas Así que no sé cuánto Cómo se subirá Con cuántos combates o lo que sea El tabar de agua este Con el icono de hacha Supongo que sea un hacha de agua o algo así Me sube a 47 de fuerza Me baja mucho la agilidad Pero me la acabo de subir 4 puntos Y estoy guardando demasiadas armas Aunque tampoco me está haciendo falta Utilizar armas demasiado buenas Así que No sé si seguir con cuchillos de mierda Porque luego seguro Que estas armas que ahora son Entiendo buenísimas Luego se me quedan Seguramente obsoletas o algo No sirven para nada Pero tampoco es plan de gastar armas por gastar Si con las armas que llevo Puedo overkillar a los monstruos Lo que creo que voy a hacer Va a ser equiparme Lo que llevo puesto Si es que no Si ya con esto overkillo No tiene sentido Tocarlo Supongo Si voy a ir así tal cual Aunque las jabalinas Para la primera línea No De hecho a James se la voy a quitar Porque si va a estar todo el rato En primera línea Y con la jabalina No puede atacar en primera línea Sería contraproducente Así que le voy a equipar Algo decente Que este tiene menos fuerza Le voy a equipar La tubería de luz Que le sube un punto de vitalidad Y así tanquea más Y Kudelka Igual se queda con la pistola Hasta el fin del puto juego O algo Vale Hemos cogido un anillo también El anillo J agua Vamos a No hay ninguna Ah Eso quería mirarlo también Quería mirar a ver si Aparte de los objetos Que salía el El comando explicar Para ver lo que hacía cada uno A ver si en las armas También salía ese comando explicar Pero de momento no veo que salga De hecho tengo Cero balas en la pipa de Kudelka Vamos a recargarla aquí fuera de De combate Para no perder turno Ahí está Balas recargadas Y a ver si Aquí está Perfecto Vale Cuchillo Un cuchillo normal Pistola con un mango decorado Pensado para la protección De las señoras Voy a mirar Todas mis armas Porque Los daños elementales Y eso me los he estado imaginando Bueno imaginando Lo pone en el nombre del arma Pero por ejemplo En el primer boss al que me enfrenté Me imaginé que era Resistente a la luz Porque absorbió un ataque de luz Con un arma de luz Así que utilicé Un La vaga oscura Pero tampoco Me he leído las explicaciones Así que como es primera Mi primera partida Voy a hacerlo para enterarme del juego Pistola S Fabricada por primera vez En 1874 Este revolver de acción simple Fue muy utilizado En el oeste americano O sea Es el Gold Sin que leccionarme El de El de Revolver Ocelot Prácticamente Seguro De hecho es Puñal Un hoja sencilla De doble filo Más decorativa Que funcional Jabalina Lanza básica Un palo largo De madera Con una hoja De acero En la punta Vale O sea que aquí No explica nada De los Te explica Te da una pequeña Descripción del arma Pero La descripción De la jabalina Normal no cambia Con respecto a la jabalina De aire O sea que simplemente Es un atributo Y habrá Enemigos más débiles A un atributo Que otro Y lo típico Pero no veo que Haga nada especial Con ese atributo Ni aumente ciertas estadísticas Ni nada Simplemente Pues yo que sé Un piedra, papel o tijera De atributos De toda la vida Sin nada Muy especial Aún así Vamos a mirar El resto de tipos de armas Un martillo grande De acero Como los que utilizan Los herreros Un poco desequilibrado Debido a la cabeza pesada Y al mango fino Pero un arma potente Vamos a ver El cuchillo de tierra Tendrá lo mismo Eso es La tubería de luz Tubería Tuvo de metal sencillo Como los que utilizan Las cocinas Está ligeramente doblado En un extremo Para poder utilizarlo Como un arma A modo de martillo Estoque místico Que este arma es nueva Nombre genérico Para las espadas Con una hoja fina y larga Pensadas más para dar Estocadas que tajos No son muy potentes Si estaban diseñadas Para pasar por los resquicios De la armadura del enemigo Si por ejemplo Bueno en la época De las armaduras completas Las armaduras completas Pesadas y demás Que tenían incluso Refuerzos en En Las juntas Y demás Era muy jodido Con una espada No podías Ningún corte Iba a ser efectivo Contra un soldado Con armadura completa Entonces se diseñaron Dos tipos Tengo entendidos Y Bueno en realidad Tres pero bueno Dos tipos de formas De saltarse esa protección Según tengo entendido Los estoques Para pasar por ejemplo Hostia que se me cae el mando Muchas de las armaduras completas Tenían las juntas Protegidas y demás Pero siempre suele haber Partes Que no se pueden proteger Por ejemplo Esta zona de aquí De debajo del brazo Habría cota de La mayoría de armaduras Que yo he visto Tienen cota de malla y demás Pero Los estoques están pensados Para atravesar la cota de malla Fácilmente Entonces simplemente A un caballero con armadura completa Le metes un estoque Por esos resquicios Y lo matas O en los cascos completos Siempre hay una rendija Para poder ver Entonces le metes el estoque En el ojo Y lo matas Y otra forma de atravesar Las armaduras completas Que llevaban los caballeros Y demás Era con martillos Mazas o mayales De tal forma que No atraviesas en sí O sea No intentas infringir Un corte O una perforación Simplemente Le hundes la puta armadura En la cabeza Y lo matas Así que Tiene sentido La descripción O sea Tiene sentido La descripción Que le han puesto Al estoque Porque era la realidad A ver el tabard Agua este Que tiene que ser un hacha Porque tiene el icono De un hacha Tabard Vale Y es un puto hacha Hacha pensada Para utilizarse en combate Tiene el filo Más pronunciado Que las hachas normales De leñador Hacha pensada Para utilizarse en combate Veo como Ese hacha Tiene que estar Demasiado desbalanceada Demasiado Demasiado peso En la punta Y demasiado poco En el mango Pero bueno Tampoco le voy a pedir Demasiado Al puto juego Vale El caso es que Las descripciones De las armas No nos enseñan mucho Sobre los atributos O sobre las cosas Que Los aspectos prácticos De cara al juego Así que Esto era lo que Estaba buscando al principio Anillo J Anillo de oro Con un gran diamante Incrustado Aumenta el poder mágico De quien lo lleve Y se lo he equipado A Kudelka O sea que de puta madre Porque Kudelka Es la que más Creo que Mente, inteligencia Y piedad tiene Así que de puta madre He acertado a la primera Sin ni siquiera saberlo Vale cojono Ya hemos leído un poquito esto A ver Vic desde 2011 Es youtuber Y en Twitch Desde hace cuanto Desde enero de este año O sea llevo Si estamos a mes 7 Llevo 6 meses En Twitch O sea llevo muy 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 poquito Aprendiendo con Vic No Buah Eh Sé que suelo quedar Como un puto pedante De mierda y demás Pero yo simplemente Digo lo que pasa por mi cabeza Y demás O sea Es que Hay mucha gente que es en plan Eres un flipado de mierda No se que Digo no joder No pero si en plan O sea yo no soy un experto medieval Pero hay algunas cositas que sé De hecho yo hacía soft combat Debo tener por aquí Algunas armas de No se donde estarán guardadas Espera Ahora vengo Tenía bastantes armas Esta tiene un diseño un poco Fantástico y demás Pero hacía soft combat Con de estos Dar 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 Espadazos Y demás Combate medieval Pero con Con armas que no hacen daño Y demás Con armas blanditas Y Yo Utilizaba siempre Unas espadas duales Como estas Tengo otra como esta Con un diseño un poco fantasioso Y demás Pero bueno El caso es que Me interesaban mucho estos temas Y demás También tenía una lanza Y un escudo grande Tenía un mandoble Lo único que el mandoble Ya no me dejaban usarlo Porque dicen que hacía daño Con él Pero bueno Tenía un poco Demasiado poco de refuerzo El caso es que Siempre me han gustado Estas cosillas De hecho también Que esto ya lo sabéis Pero bueno También hago Bueno Hacía más bien Ice Soft Tengo Bastantes réplicas Y demás Réplicas además Bastante calas De hecho Vale No tiene munición A ver El puto seguro No tenía el seguro puesto Su puta madre Casi la dio Hoy va Entonces De lo poco que De jugar a estas cosas Y demás Y yo que sé Que siempre me han gustado Los videojuegos Aprendes un poquito Al final Con estas mierdas Pero vamos No soy ningún experto Ni en armas de fuego Ni en armas medievales Ni en nada De hecho hay un canal Que mola mucho Sobre armas medievales Que se llama Scalagrim En Youtube Que mola bastante Ese tío si que es un puto experto Hace Practica un estilo De combate ¿Cómo era? Era Hima En inglés H-E-M-A Historical No sé Vamos Que el tío Es un puto experto Scalagrim De ese he aprendido Yo alguna cosilla También A ver No dije de manera No ya 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 No te lo he malinterpretado Es solo que Que es en plan Era yo justificándome En realidad Que en plan Que no voy de puto flipado Es que Yo que sé Me parecen muy buenos Esos comentarios No si No No te he malinterpretado Ni O sea Era Siempre teniendo a justificarme Todo Vale Ahora me voy a centrar Un poco en el juego Porque tengo unos putos Mini ángeles Cara Mini ángeles cara Que no los he visto nunca WTF Le meto 400 400 con la puta pistola Cudelka No sé por qué Ha empezado a dar Disparos dobles Porque le sale los cojones Porque no sé Por qué hace Disparos dobles Es que no tengo ni puta idea Igual porque le ha subido La maestría con la pistola Igual que a Eduard Le ha subido la maestría Con la daga O algo así Pero en ningún momento Vi el aviso No tengo ni puta idea El caso es que Le mete 400 Deben ser vulnerables A los disparos Porque si no No tengo ni puta idea Vale Vamos a esperar Y con Eduard Vamos a ir al puto frente Ahí está A ver Hay un canal Que hacen réplicas De espadas hachas ETC de anime Y juegos No recuerdo el nombre Pero es una genialidad Si Yo si sé el nombre Es este A ver Que era una especie de Eran creo que Dos hermanos herreros Que hacían réplicas De espadas Y No solo de espadas Pero bueno Mayoritariamente espadas De anime y videojuegos Si 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 He visto He visto las series Si todo este tema Me Me solía gustar mucho Ver vídeos Y demás Hace mucho que No me paso por esos canales Pero si Si que los conozco la mayoría Al menos los más famosillos El que yo digo Que me cae bastante bien Pero es full en inglés O sea Hay que tener un nivel de inglés Más o menos alto Aunque el tío habla Se le entiende mucho Es Scalagrim Este tío además Me cae bastante bien Creo que era canadiense O algo así Me suena a que era canadiense Se entiende bastante bien En inglés Que habla el pavo este Vale Vamos a esperar con Edward Y con James Que lo tenemos Como nuevo tanque La tubería Es cutrísima Pero me aumenta la vitalidad Así que se la voy a dejar puesta A ver No se nada de inglés Pero me paso a ver Ese canal Uy gato ¿Qué pasa loco? Me ha Ese canal me mola Me mola muchísimo No se si seguiré haciendo vídeos Porque hace La verdad es que hace 6 meses O así Que no veo un vídeo suyo Pero me he chupado De Los últimos 2 años Igual me habré visto Todos los vídeos Hasta hace eso 6-7 meses Vale Vamos a Esperar Con James Y creo que va siendo hora De activar el ventilador Espero Gente que no se cuele Mucho ruido Porque es que hace Un calor De muerte He intentado aguantar Para que no se cuele El ruido En el En el vídeo Y tal Y en el stream Pero Mira ahí Justo ha venido el gato Me ha Espero que no moleste Mucho el ventilador Gente que Es que me estoy Putajando Vale vamos a continuar Un poquito No se si desde aquí Se me oye todavía bien Con el micro Aquí arriba De hecho me he tapado Media pantalla Pero bueno A ver A ver A ver Miau Aguante gato 3 Así era el nombre Si Bueno a ver Está registrado con otro nombre Que se lo dio mi madre Pero yo le llamo gato 3 Y el gato La persona que más quiero destacar Es a mi Siempre está conmigo El cabrón Así que gato 3 Se ha quedado Voy a intentar jugar Con una mano Mientras acercio al gato Con la otra Como siempre A ver Eduard nos llega De hecho ¿Puedo moverme Hasta la misma casilla En la que está el enemigo O es que está en la casilla Del fondo? Creo que está en la casilla Del fondo Así que desde aquí Si que llegaría a atacarle Vale y el gato Ya se ha tirado ahí Así que ya puedo Volver a mi sitio Se te escucha bien Y no escucho el ventilador Así que bien Vale de puta madre Muy bien entonces Está sonriendo El puto cara ángel Ese de mierda Cuando lo he matado Vamos a ver si Vale Kuduka De aquí no tiene tiro Porque está James Le he dado a esperar Sin querer No tenía tiro Porque estaba James delante Así que iba a moverle Hacia la derecha Pero le he dado otra vez Esperar su gilpa Y en vez de mover Le doy a esperar Vale vamos a Vamos a mover Hasta que Aquí Desde aquí Se tiene tiro Y se debería ir al pozo Y ahora Hace un solo disparo No sé por qué Pero aún así Con 200 Tiene menos de 200 De vida ese enemigo No sé Cuando Kuduka Hace dos disparos O cuando hace uno O por qué lo hace Pero cuando hace dos Revienta Vale Teris grande Por dos Y nueces romanas Que eso lo tenemos que ver Porque no tengo Ni puta idea de qué es Dame un segundo gente Que tengo por aquí En el whatsapp Vale Cojonudo De puta madre todo Vale Vamos a ver Las nueces romanas esas Y vamos a ver La nueva zona Que están atravesando Esa puerta Que La cual guardaba Un boss Pero antes Quiero saber Qué mierda Nos acaban de dar De hecho La panacea No lo miré Pero supongo Que es para curar Estados alterados Para el parálisis Veneno Ahí lo ponía Y nueces romanas Nueces conocidas Por su valor nutritivo También se utilizan Como condimento Para cocinar Esto de cocinar Si es una descripción Literal Que está explicando Una mecánica Del juego Parece que vamos A poder cocinar Si no Solo nos decía Que eran nutritivas Tampoco decía Que curaran PH Así que Creo que Nos están diciendo Que vamos a poder Cocinar Cosillas Vale Vamos a atravesar Esta puerta Y a ver Mazmorra Primera planta Y aquí Aquí ya empieza A tener Un montón De puertas Si es que Detrás de cada Antorcha Hay una puerta Que es lo que parece Vamos a mirar Primero por aquí No nos dejan Pasar Esto de la derecha No es una puerta Vale Solo había una puerta Yo creía que había Antorcha puerta Antorcha puerta Pero solo hay una puerta Así que podemos Seguir hasta el fondo Del pasillo O bien Investigar cada puerta Por orden Vamos a investigar Cada puerta por orden Por si acaso Se triggería algo Al fondo A ver Llevo una horita 15 minutos Joder Se me han pasado volando Yo creía que llevaba Como mucho media hora Lo que tiene que estar Con un buen juego Y A ver What the fuck Se me va a pirar La puta caza Me cojo estos objetos Sí Lo que tiene que estar Con un Con un juego Además Estos juegos Puto clásicos RPGs y demás Me puto encantan Me ves un montón De cadáveres O sea Que eso que está Renderizado Son Cadáveres Vale Esto era la mazmorra O sea Que Como siempre Voy a ir pulsando Cuadrado En todas las paredes Y demás Por si Encuentro alguna cosilla O sea Que me voy a comer Algún combate Y demás Pero bueno Este enemigo es nuevo Vamos a ver Si supone un desafío O me lo sigo Violando Easy peasy Porque hasta ahora Incluso el siguiente O sea Incluso el boss Que me acabo de cargar En este stream Un poco Bastante fácil Ya para Tal y como voy O estoy haciendo Las cosas muy bien O El juego es demasiado fácil Y es que al principio Parecía hasta Jodidamente desafiante Pero ahora O escalan los enemigos Un poco O los estoy reventando Demasiado fácil No hay nada más satisfactorio Que estar jugando Y pensar que pasó Más tiempo Del que querías Yo creía que llevaba Un montón más de tiempo Y había visto el uptime Y digo Joder O sea No O sea No O sea No 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 Gracias por ver el video.